¿Qué es lo que vamos a tratar de contrabando? ¿Qué es lo que vamos a tratar de contrabando? El trabajo que hicieron los compañeros en el tema que ustedes ven acá de la mercadería de cigarrillos fue un trabajo integrado que tenía ya varios meses de estarse realizando entre investigadores y gente dedicada a la inteligencia policial. El resultado ha sido, que lo va a puntualizar el señor su inspector cuando venga para que ustedes puedan ampliar más la temática sobre eso, hay un total de 13 personas detenidas por este delito en este operativo denominado Cherokee y fundamentalmente se estaba atacando la comercialización de cigarrillos en sectores urbanos que ya tenían tiempo de venir trabajando ellos. En cuanto al trabajo de la división de fronteras, la división de fronteras en el año 2017 tenía más de un millón de... había incautado más de un millón en el tema de contrabando. Para este año, él les va a decir con más precisión algunos datos que ustedes quisieran conocer de los puntos fronterizos, de cómo lo están manejando, él lo va a decir. Y un caso sensible, como es el caso de la pornografía infantil, el señor oficial Somoza va a dar detalles sobre eso. Pero sobre este caso, quisiéramos decir algo en particular. El caso del tema de la pornografía infantil es un tema que va dedicado a la protección del hogar, a la protección de los niños y de las niñas, y es un tema de que debe de manejarse responsablemente en los hogares. Sobre esa base, el su inspector Somoza les dará detalles acerca de ello. Voy a dejar a cada uno de ellos ahorita al señor su inspector Membreño para que hable sobre el tema de fronteras. Por favor, señor su inspector. Tráfico de armas, de vehículos, y de igual forma apoyamos a las diferentes instituciones que operan en la frontera. Apoyamos precisamente a la Dirección General de Migración y Extranjería en el control de personas que entran y salen del país. Apoyamos a la Dirección General de Aduanas precisamente en el control de mercancías y medios de transporte que ingresan y salen del país. Y en este caso también quiero recalcar un poco el trabajo que realiza la División con respecto al contrabando de mercaderías. Básicamente, con las diferentes acciones operativas que realizamos en fronteras, como controles vehiculares, patrullajes en puntos no habilitados, y otras operaciones coordinadas con otras dependencias policiales, la División de Seguridad Fronteriza ha logrado incautar en lo que va de 2017 y 2018 la cantidad de 28.449 paquetes de cigarrillos, cada paquete de 10 cajetillas. El cigarrillo que ingresa al país de una forma ilegal, con un valor económico aproximado de 810.812 dólares. De igual forma, en el año 2017 se logró la captura de 125 personas por el delito de contrabando de mercadería. En lo que va del 2018 ya llevamos 55 personas detenidas a nivel nacional por este delito. Es importante recalcar el valor económico de las mercaderías que se han incautado en lo que va del 2017 y 2018 hasta la fecha. Sobrepasa los 5 millones de dólares el costo de las mercaderías que se han incautado y un valor similar también el costo de los impuestos y multas que este producto ha dejado de cancelar. De igual forma, repito, son datos del 2017 y 2018 que nos llenan de mucha satisfacción y lo que ustedes pueden ver en esta mañana que es este cigarrillo que se incautó por contrabando en una operación conjunta con la División Central de Investigaciones, que fue personal de Seguridad Fronteriza en apoyo al operativo que hacía la DSI, que logró incautar estas 400 cajetillas de cigarro que eran comercializadas en puestos en la calle del Mercado Colón de Santa Ana. Quiero decirle a la población que el hecho de comercializar este producto de contrabando es ilegal. Es el delito de contrabando de mercadería. El contrabando no solamente es la introducción de mercadería por la frontera, sino que también la comercialización de este producto ilegal, por lo que hacemos un llamado para que se abstenga a comercializar cigarrillos de contrabando. Para mayores detalles con respecto a esta operación que se realizó el día de ayer y que como resultado general llevó la incautación de más de 2.300 paquetes de cigarrillos, voy a dejar al Suspector Ibarra de la División Central de Investigaciones para que dé mayores detalles. Muchas gracias. La División Central de Investigaciones es destacada en la unidad de delitos especiales y estamos enfocados en la investigación propiamente dicha de los delitos económicos, incluyendo el delito de contrabando. El esfuerzo lo hacemos de manera conjunta con las unidades territoriales y particularmente con la División, en este caso, de Seguridad Fronteriza. Dentro de las investigaciones que realizamos, incluimos las investigaciones que tienen que ver con las defraudaciones al fisco y obviamente también las defraudaciones a la administración de aduana y en concreto el delito de contrabando. Nos basamos para el combate de este delito en el cumplimiento de la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, específicamente el artículo 15, literal G, y con una variable que tiene mucho que ver con el delito de contrabando técnico que se da a nivel de las fronteras, prácticamente en los pasos habilitados. El tipo de contrabando que ustedes ven aquí es del tipo abierto, pasa por los diferentes pasos fronterizos no habilitados, es decir, donde no se tiene control de la autoridad aduanera. Dentro de este esquema fluyen obviamente diferentes participaciones de personas, ya sea en su carácter individual o en su carácter colectivo, es decir, de crimen organizado, porque aquí sí quiero hacer el enfoque que el delito de contrabando es un delito transnacional que afecta desde el país productor de origen en Asia, en Sudamérica, que sigue diferentes rutas hasta llegar a nuestro país, El Salvador. Ahí hay participación, como repito, de personas en su carácter individual y en estructuras de crimen organizado. Lo que ven ustedes acá es una muestra de ocho cajas de veinte paquetes, de cincuenta paquetes cada una y es lo que ustedes pueden apreciar acá. Pero en el desarrollo del operativo se logró la incautación de cuarenta y seis cajas de cigarrillos de cincuenta paquetes cada una de las que ustedes pueden ver acá. Estamos hablando de que es un golpe bastante considerable a la estructura y particularmente hablando de las personas involucradas en el caso inicialmente teníamos gracias a la participación ciudadana que denuncia este tipo de delito y que además existen otros canales para que los ciudadanos interpongan sus denuncias llegan en este caso a Crime Stopper verdad o Tupista.info y además al uno, dos, dos la información es canalizada a la DCI logramos individualizar inicialmente dos personas luego poniendo en conocimiento de la fiscalía se obtiene dirección funcional y logramos ubicar cuatro inmuebles que eran utilizados para el almacenaje de esta mercadería que pasa de contrabando hacia el país con estas ubicaciones la fiscalía nos autorizó dos órdenes administrativas y además la intervención de manera conjunta con la división de seguridad fronteriza para allanar otros tres locales más en el mercado Colón de Santa Ana ingresamos en la madrugada del día de ayer a las casas en tres de las viviendas que allanamos se encontró abundante mercadería en este caso de cigarrillo en dos casas más encontramos armas de fuego una 9 milímetros una escopeta y una pistola un revólver perdón además se logró incautar en el procedimiento un aproximado de 6 mil dólares en efectivo que también fueron obviamente puestos a disposición de la Fiscalía General de la República toda la mercadería incautada también sigue su curso debe ser de acuerdo a la ley remitido inmediatamente a la aduana para que ahí espere la decisión fiscal para su correspondiente destrucción quiero decirles que Santa Ana no es el único departamento del país que tiene este problema con el contrabando de cigarrillos y en esta oportunidad hemos intervenido como división central de investigaciones para un poco colaborar en la labor que se hace en el territorio en el que constantemente diariamente se están haciendo incautaciones de este tipo de mercadería quiero agregar que hay una afectación directa a la hacienda pública en tanto que las asociaciones o las empresas que están debidamente autorizadas para la comercialización de este producto obviamente si no venden también el Estado deja de percibir el tributo y consecuentemente la inversión que se hace en el área social y en el desarrollo económico en general del país así además digamos que de este producto se benefician obviamente las estructuras se quedan con todo ese dinero que puede obviamente ser aportado también al área de salud que también es un fenómeno que afecta gravemente la salud del ciudadano en nuestro país así que ahí tenemos el resultado vengan todos muy buenos días sean bienvenidos realmente tenemos el gusto de compartir con ustedes resultados operativos de un caso relacionado a pornografía infantil y que este caso tiene carácter transnacional y a qué me refiero cuando digo carácter transnacional el delito de pornografía infantil generalmente se da a través de diversas redes sociales a través de diversos móviles y como ustedes sabrán existen grupos whatsapp etcétera en donde podemos compartir una serie de informaciones y algunas personas se dan a la tarea de compartir informaciones de carácter delictivo como es el caso de pornografía infantil el caso que hoy está en comento inició en Guatemala cuando nuestros homólogos de Guatemala realizan unas capturas de unas personas guatemaltecas y al realizar extracción telefónica de los teléfonos incautados ven y observan una serie de imágenes de carácter pornográfico en donde se exponían a niños niñas y adolescentes esa información era compartida a través de grupos de whatsapp de diversos números y existen números en esos grupos que son originarios de aquí de El Salvador de igual forma existen números en esos grupos que de personas residentes en Panamá de personas residentes en Argentina y en Paraguay todas estas personas no se conocen entre sí lógicamente pero crean estos grupos con el objeto de compartir la información que he mencionado es así como nuestros homólogos guatemaltecos nos remiten la información pertinente a nosotros de nuestros números acá en El Salvador y en forma conjunta con la unidad especializada de trata y tráfico de la Fiscalía General de la República iniciamos las investigaciones lo que nos da como resultado la detención de una persona de nombre Carlos Antonio Madrid Cruz de 26 años esta persona fue detenida en el lugar de su residencia en Ciudad Delgado y al momento de la detención se pudo observar se pudo determinar y extraer información que constituye delito él está siendo procesado en estos momentos por el delito que es un poquito largo el nombre pero hay que prestarle mucha atención por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas niños adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación este artículo está regulado en la ley especial contra los delitos informáticos y conexos es así pues como nosotros como división de investigación criminal transnacional y a través de las diversas coordinaciones que tenemos con otras policías en otros países es que hemos podido dar con este responsable no omito manifestarles que esta operación se desarrolló de manera simultánea en todos los países involucrados es así como Guatemala nosotros El Salvador Panamá Argentina y Paraguay todos en un mismo momento estábamos realizando la operatividad para desarticular a este grupo en esta red social los resultados a nivel de todos los países fueron de 48 registros y 8 personas detenidas nosotros como El Salvador hemos detenido a una persona es importante que nosotros tomemos conciencia de este tipo de delitos ¿por qué? porque un teléfono móvil un teléfono inteligente puede estar al alcance de cualquier persona de nuestros hijos incluso y muchas veces nosotros podemos recibir inconscientemente este tipo de imágenes si nosotros almacenamos este tipo de imágenes en nuestros teléfonos automáticamente caemos en delito y créanme que como policía tenemos todas las herramientas tecnológicas para determinar aquellos móviles o aquellos números de teléfono que posean este tipo de información de ahí el llamado que hacemos para todas las personas para los padres para que tengan un mayor acercamiento a sus hijos para que estemos pendientes de lo que ellos observan en redes sociales de lo que ellos frecuentan en las diversas plataformas que existen de tal forma de prevenir cualquier situación que el día de mañana podamos lamentar hoy con mucho gusto estamos presentando ante ustedes la detención de esta persona y como repito pues este el solo tenerla en su poder en su teléfono móvil o en su computadora en su tablet pornografía de carácter infantil ya de por sí de acuerdo a la ley especial contra delitos informáticos y con exos es constitutivo de delito muchas gracias por su atención estamos a la orden cualquier cosa gracias Gracias.